Y bueno, es momento de hablar entre mujeres, dar inicio a este segmento que nos encanta en compañía de Isabela Rodríguez, Tayana Leandro y Gessaria. ¿Listas, verdad? ¿Ya preparadas? Preparadas. Lictísimas. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar acerca de las personas que no tienen filtro a la hora de hablar en público, con la pareja, en el trabajo o con quien sea, en comparación con aquellas que sí piensan un poquito más antes de emitir su opinión. Y es que, en efecto, estas tienen responsabilidad afectiva, porque saben que lo que dicen y cómo lo dicen puede impactar a otros. Sin duda, pues las personas sin filtro no piensan sus palabras, sueltan su verdad y luego ya observan el alcance de sus consecuencias. Ay, mamá. Ustedes han tenido algún momento incómodo con una persona así. Yo voy a empezar a hablar por mí, porque yo soy un poco sin filtro. La verdad es que yo soy bastante espontánea a la hora de hablar. Yo no sé si eran las personas, porque no creo, porque soy muy, muy... Jocosa, divertida. Pero sí soy muy clara. O sea, la verdad es que soy muy honesta a la hora de emitir mis opiniones, pero trato de hacerlo sin ofender a nadie. Sin embargo, hay gente que sí es más sincera de la cuenta. Yo le digo, la gente que tiene sincericidios, que la manera en que comunica lo que piensa puede herir y te puede hacer sentir mal. Tengo a varios amigos que no voy a mencionar, no los voy a echar para la calle, que son así, pero como yo soy bastante, digamos, parecida, no me pega tanto, pero veo. Lo veo sobre todo en el trabajo, compañeros de trabajo que de pronto le lanzan a los productores una cosa y digo, ya va, pero vamos a hacérselo más bonito, con calma. A ver, bueno, a ver, fíjate, a mí me encanta... Dayana está calladita, Dayana también es sin filtro. Sí, a mí me encanta como empieza Mariela. Yo soy una mujer muy espontánea, pero digo las cosas de frente, pero de manera jocosa. Ay, Mariela Celica, aquí pensando a ver en qué circunstancias Mariela ha sido así, digamos, de manera jocosa conmigo. Mira, con Génesis, vino una vez con un vestillo Génesis, ya votan. Caja fuerte, hoy viniste Caja fuerte. Ya, bótalo ya y Génesis, ay, chicas. Mira, a mí sí me sorprende, chicas, la verdad en cómo, sacando el punto, por ejemplo, de Mariela, cómo hay personas que si se escudan con esas frases de que a mí me gusta ser totalmente sincera, te lo digo porque te quiero. Y así infinidades de frases para, digamos, bajarse o ponerse detrás de ese escudo. Y como tú dices, Mariela, en oportunidades... No, no, quitarse la responsabilidad. Sí, herir, porque sí, en oportunidades se hiere cuando no se piensa lo que se dice. Y yo creo que cuando somos de esta manera, que nos encanta decirle lo primero que pensamos a las personas, hay como tres puntos focales que uno siempre hay que tener en consideración. Ajá, a saber. Por ejemplo, el hecho de saber si lo que estás diciendo es cierto. En segundo lugar, el hecho de saber si va a sumar. Y en tercer lugar, saber si eso va a edificar, tanto para la persona que se lo estamos diciendo como para nosotros mismos. Eso para mí son tres filtros. Yo sí no me considero una persona imprudente. Quizás en oportunidades sí se me han salido unas que otras cosas, pero sí pienso mucho en las cosas antes de decirlo. Sí, tú eres políticamente correcta. A ver, lo que pasa es que con el tema del punto de la verdad, hay cosas que son verdad. Y hay cosas que son verdad para ti, pero quizás no son verdad para mí. De repente a ti no te gusta o te parece que el vestido no se me ve bien, pero yo salí de mi casa y yo me lo compré porque yo me siento fabulosa. Entonces es tu verdad y la mía. Ahora, edifica el comentario que tú le digas a una persona que le queda bien o no. Pero sí coincido contigo en que, a ver, con Mariela, nosotras dos somos locas las dos. ¿Entiendes? Y sin filtro. Y no nos ofendemos. Exacto, y nos servimos del humor también. Y entonces uno como que se potencia y ves que está on fire y es tuqui, tuqui, tuqui. Pero la gente que nos conoce creo que se lo toma de forma relajada. Pero hay otras personas que no nos conocen tanto que dicen, oye, vale, ¿entiendes? Podemos caer pesadas. Podemos caer pesadas. Pero de verdad yo creo que en ambos casos no hay mala intención. Es que a veces estamos on fire. Y sabes qué, Dayana, que siento que tenemos que tener mucho sentido común al momento de hablar sin filtro. Porque eso, hay una línea muy delgada entre ser sin filtro a ser impertinente. Hay gente que cruza esa raya y hay que tener ese sentido común muy activo, ¿no? Tú no puedes conocer a alguien de primer momento y soltarle algo porque es que tú eres así, porque es que esa es tu personalidad. Porque no sabes si la persona recibe el mensaje de la manera en como tú se lo quieres comunicar. Es que realmente se podría tomar como una falta de empatía y hasta una falta de respeto. Lo peor, incitando esas diferencias que decía Isabela, es cuando hay personas, y conozco varias que no las voy a exponer, que se vanaglorian de eso. Es decir, ellos se sienten sumamente orgullosos. Yo soy la única persona que me atrevo a decirle sus cosas en la cara. No tengo pelos en la ley. Sí, se escudan en eso. Yo siempre digo la verdad y la verdad debe prevalecer. No, ya va. Se puede decir la verdad de otra manera. Tú siempre puedes decir lo que piensas de otra manera y con una comunicación más efectiva. Nosotros lo decimos, pero a veces con chistes. Exacto. Porque es nuestra personalidad. Pero hablando en serio, uno, si tiene que decir algo que es realmente importante, uno lo piensa y lo analiza. Y además no les interesa si revelan algún dato privado. Sí, secretos. No les interesa decir cualquier soquetada al momento de revelar algo. Porque son así, porque son directos. Yo personalmente soy muy políticamente correcta. Primero, no me gusta afectarle psicológicamente la vida a nadie. Yo sería incapaz, a excepciones de si es una persona muy cercana a mí, busco la palabra perfecta para que esta persona no se sienta ofendida en caso de que sea algo de su vestimenta o de su, no sé. Es un consejo de amiga. Pero realmente conozco mucha gente que es muy abusadora y se escuda en que mi personalidad es así y el mundo me tiene que aceptar. Y ¿sabes qué deberíamos hacer? Por ejemplo, si hay algo que no podamos cambiar en los próximos, por ejemplo, 20 segundos, 30 segundos, es mejor que no lo digamos. Claro. Porque entonces generas una incomodidad, tanto en el ambiente como en la persona. Le dices algo del vestuario, ¿qué haces con decírselo si no lo va a poder cambiar? Al momento. Entonces creo que es mejor. Ah, ya sabes, Mariela. Claro, es mejor. Yo creo que esto es una frase de los hermanos Mars, que es mejor mantenerse callado y que la gente piense que eres estúpido que hablar y despejar las dudas. Exacto. Una cosa es que lo crean y otra cosa es que estén seguros. Pero yo creo que todas y todos, porque aunque esta es una conversación entre mujeres, va con los caballeros, va con los más grandes, con los más pequeños, todos en algún momento nos hemos enfrentado o nos vamos a enfrentar a una persona así. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de...? Bueno, decirle, mira, agradezco lo que me estás diciendo. Te lo agradezco, pero no. Ajá, no pedí tu consejo, no pedí tu opinión y la próxima vez si quieres emitir una opinión sobre mí, hazlo con mucho más respeto porque me afecta. Bueno. También espérame, la edad nos vuelve un poco sin filtro. Yo estoy segura que tu mamá te dice las cosas. ¡Mamá! ¡Tal cual! Martonita, yo vivo pelando, antes de chiquita ella me pelaba los ojos a mí, ahora yo vivo pelándole los ojos a ella. Oye, la edad se vuelve más imprudente, uno con la edad como que no se la piensa mucho porque no sé si es que ya uno va perdiendo los papeles y entonces uno se vuelve más franco, cosa que puede ser buena porque uno sabe ya lo que quiere y lo que no quiere, pero a veces podría afectar a otros. Dime tú, cuando te pasa esto, estás en una reunión y alguien dice algo y entonces, como si la gente no se está dando cuenta de que... Sobre todo a los orientales, eso es una mala maña, yo digo mala maña, esa la tiene mi mamá, mi mamá es oriental y entonces mi mamá dice, ¿quiere que vea algo? Y yo, mamá, ya saben igual. Sí, saben que hay algo importante, que a veces uno cree que este tema está relacionado solamente con lo que se puede decir a otra persona, pero no sé si están de acuerdo en esa pena ajena que a veces pasamos cuando alguien llega, por ejemplo, y no da los buenos días, no tiene como moda. Yo creo que eso también es ser impertinente, así como... No, eso es ser mal educado. No, y también... Sin filtro, sin filtro. Y también está relacionado con este tema, fíjate, el hecho de opinar en situaciones donde no te competes, es decir, si no sabes algo acerca del tema, yo creo que es lo mejor... Mira, yo el otro día tuve una reunión con unos clientes de la radio y el mencionero, la verdad es que creo que estaba cansado, y le dijimos tres veces lo que queríamos, y el que van a ordenar, yo, mira, disculpa, usted puede despertar, y el cliente como que me vio así, yo no... O sea, porque yo puedo hacer ese tipo de chistes, y el mencionero como que se rió y se puso las pilas, pero a lo mejor se lo pudo haber tomado mal, ¿no? Y yo digo, ¿por qué tengo que ser así? ¿Por qué? Exacto. No deberíamos ser así, pero yo creo que eso, hay un límite, Mariela, y yo creo que cuando realmente tenemos algo importante que decirle a una persona, no lo hacemos jugando, ni lo hacemos en público, sino justamente por el amor y por el respeto, uno, como dicen, las felicitaciones en público, las críticas en privado. Y yo creo que esa es una frase que debería llevarse todo el mundo, y no llevársela solamente, sino aplicarla. Las felicitaciones en público, las críticas en privado. Eso está bien, pero a veces, por ejemplo, nosotros que trabajamos en radio, en televisión, a veces alguien comete un error, tú lo tienes que salvar, porque tú estás comunicando un mensaje y de alguna manera tú tienes que tener el buen don de la palabra, ¿no? Pero haces la salvedad con todo el respeto, Mariela, las cosas es como lo decimos, la forma, como se dice, y eso que acaba de decir Dayana, hay que rescatarlo y repetirlo. Las felicitaciones en público, los reclamos a puerta cerrada, porque efectivamente la gente no se tiene que enterar de esas costuras que están fallando en tu vestimenta, porque realmente a veces hay que tener tacto. Yo en muchas oportunidades me han dicho cosas que me incomodan y no me gustan, y no me gusta la forma en como me lo dicen, pero yo difiero un poquito de Mariela en cuanto que ella dice, mira, lo que me acabas de decir me incomoda, no me gusta que me lo digas. Yo no lo sé hacer, a mí me cuesta decirle. Practica, mi amor. Sí, yo no lo sé hacer, ¿por qué? A mí me gusta que llegue de los jueces. A mí me gusta que me lo digas. ¿Verdad? Por ejemplo, a mí me han dicho cosas que me han incomodado, me han desencajado, me han hecho sentir mal, y yo no soy capaz de decirle en el momento a la persona, oye, eso que me estás diciendo me hiere, me duele, yo particularmente me distancio. Pero ¿sabes qué es lo importante? No vuelvo a hablarle, no vuelvo a coincidir, soy muy radical en ese sentido. Qué bien que toquemos ese tema, porque a mí también me pasa lo mismo. Y ¿sabes qué es importante? No quedarse callado, como bien lo está diciendo Dayana. Sí, que me cuesta. Porque creo que es darle más pie, más oportunidad a la otra persona de afianzar, bueno, sus malos gestos, sus malas palabras, en nuestras emociones. O si te interesa mantener el vínculo con esta persona, se lo dices. Exacto. Porque hay amigos que también son muy, eso, que son muy sinceros, y tú dices, ya. Mira, pero hay algo que hay que resaltar. ¿Sabes qué pasa, chicas? Que a veces nosotras le podemos decir a esa persona, oye, lo que tú me estás diciendo me hiere, se ofenden. Ah, bueno, que se ofenden. ¡Se ofenden! ¡Se ponen peor! Y ahí tengo otro dicho, hay dos problemas, los míos y los de los demás. Si se ofendió, ¿de quién? Oye, pero hay una realidad. La realidad, chicas, y es que cuando nosotros tenemos que tomar quizás alguna decisión importante, uno siempre, pues, hace la llamadita a ese amigo sincero porque sabemos que nos hay. Sí, que, te digo, ese mejor amigo, esos amigos que son tan sinceros, a veces uno le tiene que decir, vale, dos. Eso es un punto a su favor. Me está pegando lo que me estás diciendo, dímelo, dímelo más bonito. Pero es que, ¿sabes una cosa? O sea, que hablando de esa línea tan pequeña, hay gente que realmente quizás tiene algo en contra de uno y lo disfraza y aprovecha. Envidia. Envidia, no lo quería decir, pero sí, hay gente que te envidia, lamentablemente, hay gente que te envidia. Y entonces, con eso de que, como soy sincera, te digo, eso te queda horroroso, no sé qué, es porque te quieren robar toda tu estima, porque te quieren lastimar. O sea, hay que ver la diferencia de los infiltros a los que son envidiosos y te lo hacen por maldad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero la línea puede ser muy delgada. A mí me pasó con una amiga que yo hubiese podido dar la vida por ella. O sea, esa era mi hermana. No fue real. Separadas al nacer y de repente, ¿sabes? Pasaron situaciones que desencadenaron en que ya no somos amigas. Ay, Dios. Y después uno, haciendo la memoria y cuenta, dice, no, pero es que al final, toda la vida, toda la vida, era envidia toda la vida. Ay, qué feo, ¿no? Y de verdad que me dolió muchísimo, me dolió muchísimo. Sí, a veces pasa con los amigos, que uno crece con los amigos y hay amigos que se quedan con la versión, por ejemplo, de Mariela de hace 20 años y resulta que Mariela cambió. Exacto. Entonces, a veces añoran esa versión y ya tú eres otra, no quiere decir que no mantengas tu esencia y a veces esos amigos te reclaman cosas, ¿no? Sí. Dígame en las redes sociales si están llenas de imprudencia. Totalmente, porque fíjate la descripción que estamos haciendo de las personas sin filtro, las personas envidiosas y que se encuentra uno lastimosamente en la mayoría de veces en las redes sociales. Eso. Personas imprudentes, personas que te critican tu vida, que te critican hasta cómo te viste, cómo hablas, cómo gesticulas incluso en oportunidades. No hay que romantizar el ser sin filtro con que es que yo soy directo y soy una persona real. No, señores, hay que tener mucho tacto al momento de dirigirnos a otras personas. Yo especialmente digo que usted tiene que poner en una pirámide cómo es su círculo. El que está en la puntita de la pirámide, esa persona le conoce hasta sus más oscuros secretos. Los que están debajo de esa esquina, pues sencillamente con manos de seda. No leyeron los sentimientos a nadie a punta de que usted es sin filtro. Y dígame esa gente que te dice, ay, disculpa, no es para ofender, es una crítica constructiva. Realmente lo que está es destruyendo es la autoestima. Entonces, ese filtro hay que hacerlo como los filtros de Instagram, París, Chile, Janeiro, Tokio. Tokio, que es un acero negro. Sí, hay que suavizar esos filtros porque a veces uno cree que está haciendo un chiste, una gracia, y lo que le sale a uno es una morisqueta. Sí, señor.